Que chau, que chau, aquí el kernel, y bueno, así les traigo un episodio más de Eurotrack Simulator 2, así es, el pinche y venas presente como siempre con su diente de oro, míralo siempre tan sorriente el hijo de su puta madre, que bueno que estás bien contento, pinche y venas, y bueno, el tema de esta semana es anécdotas cachondas de la escuela, ah, que buen puto tema, hijo de su puta madre, cabrón, estaba preocupado porque me habían dejado en los comentarios que hablara de física cuántica, y aunque dije, me la puedo aventar, chinguesumare, no soy malo en la física cuántica, me lo puedo aventar el pinche gameplay, pero dije, cabrón, ¿en qué me voy a extender 20 minutos o 21 minutos que usualmente es lo que es un gameplay de Eurotrack Simulator, no? Dije, bueno cabrón, pues bueno, si gana, pues chinguesumare, me lo aviento, pero bueno, afortunadamente, ganó anécdotas cachondas de la escuela, que por cierto, ay cabrón, es un buen puto tema en el cual me puedo extender, sin embargo, pues voy a hacer igual lo que es el gameplay normal, no, la ruta, chinguesumare, pero bueno, vamos a escoger primero un trabajo, para poder empezar con el temita que, ay cabrón, seguramente todos están esperando, hijo de su puta, mercado de trabajo, trabajo rápido, a ver qué chingados hay, cisterna de combustible, excavadoras, juguetes, cabrón, juguetes, cabrón, ¿saben qué? Yo creo que como época navideña, cabrón, voy a transportar juguetes, así es, para que estén contentos, cabrón, para que estén contentos, aparte, pues les digo, el tema se presta, ¿no? Digo, van a estar contentos con el tema, contentos con los juguetes, así que bueno, juguetes vamos a transportar, la ruta, ¿cuánto tiempo es? Supuestamente es de 36 minutos, es una ruta medio larga, y me van a pagar 4.055 euros, así que bueno, sería, espero cabrón, no chocar ni hacer alguna mamada, porque si no vale pa' pura verga, así que bueno, vamos a esta pinche ruta, aceptar trabajo, chinguesumar, y bueno, les digo, ay cabrón, ¿cuántas pinches anécdotas cachondas en la pinche escuela, cabrón? Voy a empezar con una levesona, una levesona, cabrón, ay cabrón, tiene que ver con otra pinche profesora, porque la otra quedó pendiente, y la voy a dejar pendiente, cabrón, porque quiero que se queden imaginando las cosas que pudieron haber pasado, o que no pasaron, digo, no les estoy diciendo que me la chingué, no estoy diciendo que no me la chingué, no estoy diciendo otra cosa más que nada, simplemente, queda ahí a su pinche, a su pinche imaginación, pero bueno, esto tiene que ver con otra profesora, yo les había platicado en algún momento, por cierto, déjenme chequear el camioncito, a ver que tal se ve, ay hijo de su puta madre, tablero de pinche caoba, y su puta perra madre, oh, que buen carro, eh, me dieron hora, a ver, vamos a ver que chingas voy a transportar, juguetes, ah, pues es un pinche, oh, a la verga, está grande el camión, cabrón, eh, mira, trae tres pinches llantas de cada lado, no, seis de cada lado, creo, son doce llantas atrás, wey, y luego todavía trae extra cabina, y su puta madre, o sea que es un camión bastante grande, cabrón, son juguetes para todos los pinches, chidillos, a la verga, en un tema de anécdota de ocasión, está bizarro este pedo, pero bueno, les digo, yo les había comentado en algún gameplay, que, este, yo estuve cursando primero y segundo, en una secundaria, y tercero y secundaria, lo cursé en dos secundarias, y esto se debe debido a que, pues bueno, reprobé tercer grado, no por burro, cabrón, no reprobé tercero por burro, reprobé tercero por la simple razón, de que me la pinteaba demasiado, me iba demasiado el pinche Villarzuco, me iba, pues ya saben, echar desmadre, que, que cualquier cosa, que al cine, que cualquier bola de mamadas, y bueno, eso terminó afectando en mis exámenes, o no conseguí demasiados puntos para presentar exámenes, y bueno, total, reprobé varias materias debido a ese pedo, y pues, ni pedo, cabrón, reprobé el pinche año y ya, y bueno, mientras yo cursaba tercero en una de las secundarias, me acuerdo que había una profesora que, ay cabrón, es que no quiero decir, no quiero decir ni qué materia, cabrón, porque puta, güey, el pinche mundo es tan chiquito, cabrón, que capaz que alguien dice, ya sé qué pinche profesora dices, pero bueno, el pedo es de que esta profesora daba español, cabrón, daba español, y la vieja, pues estaba dos triquis, no, o sea, no, no era, no les voy a mentir, ya saben que yo les voy a decir la neta, el chile como es, no era un viejonón, la neta, no era un viejonón, no era, no era una pinche milf, puta, güey, que vieja tan buena, no, cabrón, o sea, tenía lo suyo, cabrón, para la edad que tenía, pues estaba bien, no, no era una, no era una señora grande, 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 ni tampoco estaba muy joven, y este, tenía lo suyo, cabrón, eso sí, estaba bien piernuda la vieja, estaba de la face culerísima, la neta, cabrón, no les voy a verbiar, estaba de la face culerísima, este, tenía unas piernotas, tenía un culote, güey, y pues estaba bien, la neta, la vieja estaba bien, la profesora esa de español, y bueno, el pedo era de que esta profesora, sabía que nosotros en ese entonces, como yo cuando cursaba en esos años, cursaba la secundaria, había gente ya que era grande, güey, tú te podías encontrar en tu salón una pinche señora culera que venda nopales a la verga, no tiene de malo, cabrón, pero te podías saber encontrar una señora ya grande, este, como te podías encontrar, no sé, güey, gente de 20 años, 25, gente de 40 años a la verga, o sea, gente muy grande en ese entonces, en mi época, ahorita ya no, ahorita por lo regular encuentras en la secundaria puros morros de su edad, este, pero antes no, antes yo era de los, se podría decir que de los más menores, porque, pues les digo, yo tenía amigos que ya tenían 20 y tantos, o amigas en la secundaria que ya tenían 20 y tantos, güey, y pues no sé, era otra época, bueno, el caso es de que la profesora, pues ya sabía que no éramos unos pinches chamacos tampoco, ni que éramos los pinches angelitos, ¿no?, que teníamos lo nuestro, lo cagazón, nuestro pinche lado cachondo, como lo quieran llamar, la mera pubertad, pues, ¿no?, y entonces yo me acuerdo que esta profesora tenía una costumbre, cabrón, de que siempre, güey, no sé por qué pinche razón, güey, a lo mejor es la idea de que se la daba bien buena y la neta tenía el cuerpo, aunque lo repito, aunque la face esté de la verga, este, el pedo es de que esta profesora siempre usaba, esta madre que le llaman ahora las mujeres leggings, pero antes no, no sé si eran leggings lo que usaban, lo que usaba esta profesora, porque era, no sé, yo la neta, yo no sé de ropa de mujeres, la neta, o sea, no les voy a decir exactamente qué chingados era, creo que es por la derecha, ¿va?, pichi camión, hijo de tu puta madre, déjame pasar primero, cabrón, déjame pasar el pichi kernel, no sé si antes se le llamaban, no sé si eran leggings esas madres, pero hagan de cuenta que eran como unos pinches Levi's, pero bien embarrados, cabrón, así como si fueran leggings, cabrón, yo ahorita conozco los leggings que son como de un material como de, no sé, cabrón, spandex, o no sé cómo chingados se llame esa madre, o lycra, o no sé, lycra, o no sé cómo chingados lo llamen, pero para mí eso es un legging, ¿no?, bueno, el peor es que esta profesora usaba ese tipo de madres así bien embarrados, cabrón, pero, ah, pero eran como tipo jeans, güey, o alguna madre así, cabrón, la verga, no me hagan caso, qué chingados sea, pero el peor es que usaba pantanas bien embarrado, güey, por alguna razón, cabrón, no sé si la pinche profesora lo hacía al drede, güey, o lo hacía inconscientemente, cabrón, o simplemente porque se sentía buena, el peor es de que esta ruca no se conformaba con usar los leggings de esa manera, güey, sino que se lo subía tanto, cabrón, que se le marcaba la pinche pussy a la profesora, cabrón, pero, güey, no mames, era descarado, cabrón, entonces hagan de cuenta que, pues, siempre que nos tocaba español era así como que, no, pues, vámonos para enfrente, ¿no?, pues, obviamente, pues, para disfrutar del pichichón, güey, entonces, este, yo me acuerdo que en varias ocasiones llegaba la profesora y yo entré acá a la sorda y le decía, guacha, viene la de español, cabrón, guacha, a ver, vamos a ver con qué mamá sale ahora, güey, o sea, vamos a ver qué tan buena se ve y qué es cosa, siempre tienes el grupo, el guprito, el guprito de compas, güey, grupito, perdón, de compas que siempre están acá con el pedo ese, no, el pinche morbo, güey, o el desmadre, güey, y yo era ese tipo de personas, cabrón, yo era el típico cabrón en la escuela, que verga, cabrón, buscaba cualquier pinche pretexto para hacer desmadre o cagar el palo o siempre estar chingando a su puta madre en la escuela, en el salón, siempre, cabrón, eso sí, eso no quita el lado que era una persona bien aplicada, no les voy a mentir, siempre tuve muy buenos promedios, entonces llegó una ocasión, ya llegaban, por lo regular, ya saben que la materia de español, matemáticas, son las materias que no pueden faltar de a diario en todo tu pinche, en tu sketch de clases, ¿no? Siempre tienes que tener español y matemáticas, y bueno, entonces, este, me acuerdo que un día llegó, cabrón, y puta, güey, no mames, güey, se le marcaba, pero cabrón, güey, no sé si a las mujeres, por ahí escuché que a las mujeres no les gusta que se les marque, pues, ahí enfrente, este, pero, no sé, atrás no sé, cabrón, no sé si se les ve un culote, no sé si a las mujeres les gusta o lo hagan al drede, yo creo que a veces sí lo hacen al drede, cabrón, si están buenas, a lo mejor lo hacen pa' lucir el cuerpo, ¿no? Dicen, ¿sabes qué? Que me chuleen, obviamente, sin ser vulgares, pero esta profesora, cabrón, se le marcaba el pinche tamal, cabrón, la pinche concha, todo lo que daba, güey, o sea, parecía una pinche concha con esas rayitas, ya cabrón, no mames, güey, y la vieja estaba sabrosa, repito, la vieja estaba bien cule y de la cara, la verga, o sea, parecía el pinche, el pinche Frankie Sherman o no sé quién, verga, es de los locos Adams o alguna madre así, güey, o del pinche monillo ese vampiro, su puta, bueno, quien sea, cabrón, estaba culero a la neta, güey, se parecía al alfa, la verga, no, no es cierto, no tan así, bueno, el pedo es de que llegaba yo siempre decía, ay, güey, no mames, qué buena está esta pendeja, pero está culera, o sea, vuelvo a repetirlo, y en una ocasión, cabrón, ya ven que siempre tienes la clase, qué puta, güey, ay, no va a venir la profesora ahora, güey, la profesora se quedó por equis mamada, güey, siempre hay alguna mamada por la que la profesora no se presenta, ah, que su pinche esposo, la verga, la encontró con el otro y que no va a venir a dar clase, que mamadillas normales, ¿no? Y entonces ese día habían dicho que las profesoras, pues, no iba a ir, güey, o sea, y pues ya saben, ¿no? Hora libre y todo, se echar desvergue, cabrón, a cagar el pueblo en el salón, cada quien subirse arriba de los mesabancos, por cierto, ¿qué son los pinches mesabancos? Porque no faltó por ahí un cabrón, güey, no sé por qué razón que una vez que subí la anécdota de la escuela de la profesora aquella de cocina, no faltó el pendejo que me dijo, kernel, ¿qué es un mesabanco? Pues, un pinche mesabanco es un pinche banco con una mesa, la verga, para que pongas ahí arriba el libro, o no sé qué puta madre usas tú en la escuela, o no sé si estás estudiando en cavernicolandia, o qué verga, que usas una pinche piedra y escribas con carbón, pero el pedo es de que eso es un puto mesabanco, bueno, la cosa es de que, pues, nosotros estábamos ahí en el salón echando desmadre, ¿no? Ya, pues, no vieron la profesora a España, oh, verga, vamos a prender los wipers a la verga, a huevo, para los que querían, era triple wiper a su puta madre, entonces estábamos de espaldas hacia la puerta, y yo estábamos hablando, y, güey, no va a venir la de español, güey, su puta madre, pues, ni pedo de echar desmadre, y estábamos cotorreando con unas morras en la esquina del salón, y en eso, cabrón, por alguna razón, güey, a mí se me fue el pinche pedo, güey, por alguna pinche razón, cabrón, se me ocurrió, güey, decir, no mamen, le estaba diciendo a las morras que estaban ahí, porque las morras se daban cuenta también, las morras se daban cuenta que la profesora llegaba con el pinche panela, con la pinche panela, cabrón, el pinche tamagotchi, pues, bien marcado, ¿no, güey? pinche camelto, güey, a la verga, güey, y las morras se estábamos platicando de esa madre, las morras decían, no mames, pinche profesora española se pasa de lanza, ¿no? O sea, ya ven cómo viene, no sé si quiere pararle la verga a los alumnos, o qué pedo, cabrón, pero viene siempre marcando la pinche panocha, güey, no sé, que a día me pasé de vergas al decir panocha, pero bueno, entonces yo dije, güey, no mames, yo por alguna razón dije yo, no mames, cabrón, ¿se acuerdan del otro día que vino, cabrón, que traía el pinche pantalón gris, güey? Me acuerdo que era un pantalón gris porque esa vez fue lo extremo, güey, o sea, no mames, güey, parece que se puso la pinche tanga al revés, güey, o no sé qué verga, el peor es que se le marcaba, pero jaj, hijo de su puta madre, bien cabrón, y yo estaba diciendo, estaba platicando de esa madre, yo estaba diciendo, ey, no mames, si vieron, ¿se acuerdan de esa vez que vino, cabrón? No mames, güey, esa pinche vieja viene al drede como para pararnos el pito, no sé, y dije, y en eso, las palabras que acuerdo que dije fue, ¿se acuerdan, cabrón, pinche tamalote que se le miraba, cabrón, bien sabroso, güey? Y en eso, cabrón, güey, por alguna pinche razón, sentí una mano en el hombro, güey, así una pinche mano en el hombro, pero bien plantada, cabrón, güey, no mames, sentí como si me hubieran puesto un pinche balde de agua fría, güey, ni siquiera me la solí, simplemente como, no, no, es que no me la solía, simplemente como que, dije yo, ya valió verga, güey, fue lo primerito que se me vino a la cabeza, ya valió verga, y me dijo por mi apellido, me dijo, ey, no les voy a decir mi apellido, me dijo, me dijo, ey, vete a tu, vete a tu mesa banco, me dijo así, luego hablas de los tamales, me dijo así, cabrón, y se empezó a reír, güey, y yo dije, verga, güey, pues no mames, me dio un chingo de vergüenza, cabrón, me dio un putero de vergüenza, cabrón, porque dije yo, verga, güey, me esco, o sea, no había otra cosa, cabrón, que la profesora no te haya escuchado, o sea, no era de que me habrá escuchado, no, güey, me escuchó, cabrón, porque me lo dijo, güey, o sea, me dijo, luego otro día hablas de los tamales, y se rió, cabrón, y yo dije, verga, güey, o sea, chingados le digo, yo me di la vuelta como si nada, güey, me fui y me senté y la chingada, y ya, ¿no?, y pasaron así, iba la profesora como ya bien, ¿cómo se dice?, bien normal, o sea, ya no iba, ya no llevaba marcada la madre esa, pues ya no iba con la pinche panocha marcada, y por alguna razón la ruca empezó a llevar minifaldas, güey, o sea, como que yo creo que haber dicho estos cabrones ya se dieron cuenta o seguramente se dan cuenta que lo hago en serio o no sé qué pedo, güey, y deje prendo las luces, güey, ahí está, a huevo, y empezó a llevar minifaldas, güey, yo les dije, la ruca siempre ha tenido unas pinches piernotas, güey, ahorita ya no creo que no, güey, ahorita debe ser pinche de la verga pinche anciana o no sé qué madres, pero bueno, y entonces, güey, se le pasó la curia de las minifaldas porque entró la época de frío o no sé qué puta madre y volví a llevar otra vez esas mierdas, güey, y entonces en una ocasión estábamos, para llegar a ese salón había unos escalones, era el último salón del edificio, y me acuerdo que nosotros estábamos cotorreando y la madre, güey, y haz de cuenta que habían pasado dos morras, güey, que estaban bien buenas, cabrón, en la escuela, que por cierto, luego les voy a platicar qué pasó, pasaron dos morras que estaban bien buenas y nosotros estábamos sentados en los escalones y pues era típico, güey, ¿no?, de todo tipo, hombre, güey, que pasan las morras y pues volteas, güey, a verles el culo, güey, o qué cosa, güey, no sé, güey, pero pues obviamente no, yo era bien disimulado, no era tampoco acá bien buitrón, güey, hay unos güeyes que sí se pasan de verga, que hasta hacen caras así como de pinche diablo, como que, ¡ay, ya la viste, qué buena! No, este... Entonces, estábamos hablando de que qué buen culo tenía esas viejas, sobre todo una de las dos que les voy a platicar después, estábamos hablando de esa madre y entonces a mi compa se le ocurrió decirle, güey, ¡a la verga! ¡Ay, cabrón, me voy a tener que echar de reversa, cabrón, me voy a cansar, güey! A este cabrón se le ocurrió decirle, güey, por pinche sátiro a la verga, se le ocurrió decir a este cabrón, imagínate, güey, el pinche tamalota que debe tener esa vieja, ya saben, pláticas de hombres, igual como las mujeres tienen pláticas, probablemente algunas van a decir, no tenemos esas pláticas, otras a lo mejor, aunque digan que no las tienen, a lo mejor sí pueden tener alguna que otra plática, cachondona o equis cosa, ¿no? Entonces estábamos hablando, ese güey se le ocurrió decir a ese pedo, ¿no? Dijo, imagínate el pinche tamalote que debe tener esa pinche vieja, güey. Y la profesora de español iba subiendo y en eso dijo la profesora, bueno, ¿qué traen ustedes con los tamales? o algo así, dijo, ¿no? Y yo le dije, no, pues nada, o sea, estábamos, nada más estábamos riendo, ¿no? Y la profesora me dijo, este, ya te escuché la otra vez lo que estabas diciendo, me dijo así. Y me dijo, y yo pues, yo me reí, mi camarada se rió, güey, y dijo, puta, güey, ahorita te va a dar un cagadón, güey, o te va a mandar a la dirección o equis mamada. Y yo le dije, no, pues la verdad, la neta, le digo, la neta, no sé si usted lo haga al drede, le digo, no sé si usted lo haga al drede, le digo, pero pues se ve bien obvio esa onda, le digo, o sea, se ve bien obvio, se ve bien obvio, le digo, este, y pues la neta no tiene más, le digo, uno viene a la escuela, pues a, a, pues a estudiar, ¿no? A estudiar, pero pues también viene a distraerse, ¿no? La escuela no nomás es estudio, 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 ay cabrón, ¿por qué siempre me paso, güey? Ahora tengo que echarme reversa en mitad de la pinche y nada. Y la profesora me dijo, entonces ya no voy a venir así, dijo, porque ustedes luego luego piensan mal, así fue lo que dijo la profesora, puta madre. La profesora dijo, entonces ya no voy a venir así, dijo, porque ustedes luego luego piensan mal. Y yo le dije, no, le digo, pues usted venga como usted quiera, le digo, pero pues, le digo, sería gacho que ya no viniera así, yo riéndome, ¿no? O sea, porque yo siempre he sido como bien abierto, nunca he sido el, el cabrón de la escuela que, para ese entonces les digo que, pues ya la mayoría de nosotros pensábamos ya un poquito más acá. Y la profesora dijo, entonces, entonces, ¿cuál es el problema? Que estén hablando, que no sé qué. Le digo, no, pues es que uno puede comentar lo que uno está viendo, pues ni modo que, o sea, ni modo que nos, que hemos callado y no digamos nada. Digo, la profesora, ok, dijo, entonces me voy a seguir viniendo como me sigo, como me sigo viniendo vistiendo, pero espero que a ustedes no les moleste. Y yo dije, no, pues que nos va a andar molestando, al contrario, y luego a mi cantón y me hago un pinche puñetón, no, no es cierto. Pero, o sea, la idea es de que no todas las profesoras, ni todos los pinches profesores son, son como se dice, son pues mamones, ¿no? Hay profesores que son buen pedo, hay profesoras que son buen pedo. Esta pinche vieja, les voy a decir, la verdad no me la cogí, para que no vayan a empezar a dejarnos cuenta, sí se la cogió, güey, sí se la cogió, aunque me hubiera gustado, cabrón, porque la vieja estaba culera, les repito, pero cabrón, era, o sea, era una delicia, güey, durante todo el año que nos dio, cabrón, la vieja siguió yéndose vistiendo como siempre, güey, se le marcaba, se le marcaba un pinche panochón a la vieja, güey, ay, güey, todavía me acuerdo, y para acabarles de comentar, una vez, en una pinche carmeso, una posada, por cierto, ya que estamos ahorita en estas fechas, una pinche posada, que por lo regular ya saben que en todas las escuelas se hacen posadas, me acuerdo que la profesora iba vestida de un pantalón blanco, güey, no sé qué chingados tienen las viejas, cabrón, que todas las viejas o la gran parte, cuando se ponen un pantalón blanco, güey, díganme si no en los pinches comentarios, cabrón, cuando una profesora se pone, no profesora, no mames, verga, cuando una pinche morra o una vieja se pone un pantalón blanco, por alguna razón, cabrón, se ven buenísimas, güey, no sé qué chingos, a ver, si ustedes mujeres que ven el pinche canal, es verdad, eso ustedes sienten que en realidad se ven más buenas con un pantalón blanco, porque la verdad, yo desde la perspectiva de un hombre, cabrón, puedo decir que es la verdad, o sea, se ven buenísimas con un pantalón blanco, y esta profesora, terminaba se reía, porque se acordaba, yo creo que de aquella vez que me torció, cabrón, a lo mejor probablemente la cara que yo puse, porque pues obviamente si es una cara que te pone como que te sorprende, no fue de cara como que, chinga su madre, güey, ese paniqueado, no, fue una cara como de entre risa, y a la vez como diciendo, puta, o sea, riéndome y diciendo como, puta, güey, lo pude haber dicho en otro momento, pero menos en el pinche momento inoportuno, hijo de su puta madre, me escuchó, y la profesora pasaba, cabrón, y se reía, güey, o sea, se reía, no sé, quizás habrá querido verga, habrá querido que le diera verga, dale verga, dale verga, dale verga, o simplemente eran, ustedes que piensan, creen que la profesora en realidad le gustaba calentar pitos, o qué pedo, ustedes díganme si no, por ahí escuché una vez unos comentarios que me dejaron, en aquel episodio que subí de la profesora, escuché comentarios de personas que me habían dicho que les había tocado profesoras, que en efecto si eran como calienta vergas, y a mí me ha tocado en las escuelas en las que he estado, me ha tocado profesoras que, o sea, que tú dices cabrón, no hay motivo para que la profesora vaya vestida así, güey, o sea, es un plantel educativo, y pues obviamente tú sabes que los hombres están en la mera época de, pues ya saben de la pinche pubertad, cabrón, traen la pinche macana, güey, bien erecta, y pues andan buscando dónde saciar esa madre o llenarla de aceite, cabrón, entonces, entonces pues digo, pues no era motivo, cabrón, sin embargo yo creo que si le gustaba, quizás andaba buscando verga, nunca supe que alguien se la chingara, había rumores, cabrón, había rumores de que, había rumores de que supuestamente, este, esa profesora, le andaba tirando el verbo a un cabrón, güey, de la escuela, pero yo nunca supe si en la se la chingó, pero bueno, aquí voy a dejar este episodio, y me gustaría quizás a lo mejor traerles otra pinche anécdota, de una profes, verga, güey, es que la voy a quemar a esa profesora, porque verga, es muy obvio, no, es que si lo digo, cabrón, si lo digo, cabrón, güey, o sea, les voy a decir que la profesora daba una materia, no les voy a decir que materia, nada más les voy a decir, no, es que cuántas escuelas dan esa pinche taller, cabrón, son muy poquitas escuelas, vamos a decirlo así, yo sé que en muchas escuelas hay, hay talleres de dibujo, ¿verdad? Pero no muchas escuelas tienen este otro taller, no les voy a decir que taller, cabrón, porque son muy pocas, esta profesora, luego les voy a platicar, esta profesora, este, yo no, yo no miré, yo no miré, pero, este, si escuché, o sea, yo no miré la acción, yo no miré la culiadera, pero si miré que se encerraron, y si escuché el ruido que estaban chingando, y estaban chingando en el taller del profesor, obviamente la profesora y ese güey se casaron, porque yo sabía que ellas pues eran pareja, pero verga güey, o sea, cogían en el pinche planter, y lo hacían frecuente cabrón, y no nada más yo sabía, sabía un chingo de gente, pero eso luego les platico cabrón, igual con otra pinche anécdota, a ver qué pedo, porque tengo un putero de anécdotas güey, o sea, no sé güey, no sé, cabrón, chingonas güey, unas pasadas de verga, esta fue una anécdota leve, porque no me quise pasar de verga, simplemente era una ocasión cabrón, que la profesora siempre por alguna razón, iba con su pinche panocha bien marcada güey, no sé por qué digo panocha, pero siento que se escucha muy extremo güey, me viene a decir el gatito cabrón, como todas las mujeres dicen, qué mamada, bueno, espero que les haya gustado este gameplay, anécdotas de la escuela, el tema, probablemente luego me extienda en algún otro episodio, digo, si ustedes lo quieren así, y si no, pues dejen el pinche tema, y el más botado, con más deditos para arriba, es el tema que voy a tocar, chingue su reputa, bomba, cara de monstruo, simio, gato asqueroso, anal, madre cabrón, así que pues, nos estamos viendo, rayo.